Tenía mi prieta que la quería, pero ese amigo me la ganó Ay, que mi suerte tan desgraciada, que apasionada aún me quedó Decía y decía que me adoraba, que nunca, nunca me iba a olvidar Pero me acuerdo de sus caricias y el sentimiento me hace llorar Te dije prieta, te vas conmigo o no te buscas lo militar De mi caballo, un flor de brazo, veías al lado de un pelado Llego las once, luego las doce, viste el alma y amaneció Pasó aquel día, luego otro día, pero la ingrata acabó el tuyo Ya los candados están cerrados, por no saberse el hombre tan bien Pobre del hombre que se apasiona, de las mujeres que pagan mal Adiós, conchitas y caracoles, también las perlas del ancho mal Mujer ingrata por lo que hiciste, caro, muy caro Mujer ingrata por lo que hiciste, caro, muy caro Mujer ingrata por lo que hiciste, caro